Job, pues lógicamente, dice que desmiente a Bolaños y habla de que el acuerdo es muy claro. El Consejo General de Poder Judicial tiene un mandato imperativo. Pero también le ha respondido a Bolaños y dice que si el PSOE no vota, que los jueces elijan a los jueces, Europa hablará. Vamos a ver un vídeo de la tertulia hoy con Federico Gémino Santos. Europa hará su informe de Estado de Derecho y Europa se ha quedado, porque lo hemos firmado delante de la vicepresidenta de la comisión, con el texto. Y tiene una copia firmada por el señor Bolaños y por el señor Pons. Es decir, es evidente que si Europa no hubiese estado en esta mesa, esto no hubiese salido. Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho que tiene que emitir en este mes de julio, es decir, a partir de la próxima semana, probablemente el gobierno no hubiese querido firmar esto. Pero el señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará. Porque el acuerdo es muy claro, es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Pues ahí tenemos la amenaza del señor Feijó. Tiene que tenerlo muy claro el señor Feijó de dónde ha venido esa obligación para decirle que se va a retratar de Europa. Porque tiene a Europa como árbitro, que efectivamente, como él ha dicho, pues tiene una copia del convenio, del acuerdo y que en un momento determinado Europa, lo mismo que ahora ha dicho, que había que ir adelante, pues puede decir esto es lo que se ha firmado y esto es lo que hay que cumplir. Y yo creo que efectivamente Europa lo va a hacer en ese sentido. Ahora, el hecho de que una vez que el nuevo Consejo, aunque tenga carácter imperativo y se diga en la ley que se va a aprobar ahora, que tiene carácter imperativo, luego el Congreso de los Diputados, la mayoría, Frankenstein del Congreso de los Diputados, puede decir que no está de acuerdo con algunas cosas y que la tienen que modificar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no lo sé, esto habrá que verlo. Porque dice, no, no, es que usted está obligado por una ley. Y sí, estoy obligado por una ley y como tantas cosas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional está obligado por la Constitución a actuar de una determinada manera. Y sin embargo, está haciendo resoluciones, está sacando a colación resoluciones que están haciendo modificaciones o mutaciones en la Constitución. Dice, ¿y esto? Bueno, pues simplemente porque se hace. Claro, se podría entrar en un conflicto institucional y sobre todo lo que se entraría es que se supone que Europa, que en este caso pues ha estado muy contundente para exigir que se llegara al acuerdo, se supone que también lo estará en el futuro para exigir que quienes se han comprometido, y en este caso el Partido Socialista, haga lo que salga del nuevo Consejo del Poder Judicial con relación a cómo tiene que funcionar el futuro Consejo del Poder Judicial.